San Juan y Buedo Antigua y todo el cielo Pompeya y más allá la inundación tu venena de novia en el recuerdo y tu nombre florando en el adiós la esquina del herrero barro y pampa tu casa, tu vereda y el zancón y un perfume de yuyos y alfalfa que me llena de nuevo el corazón Sur, paredón y después Sur, una luz de almacén ya nunca me verás como me llegas recostado en la vidriera y esperándote ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin perellas en las noches de Pompeya las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana todo muerto ya lo sé San Juan y Buedo Antiguo cielo perdido Pompeya y al llegar al terraplé tus veinte años temblando de cariño bajo el beso que entonces te robé nostalgia de las cosas que han pasado arena que la vida se llevó pesadumbre de barrios que han cambiado y amargura de un sueño que murió Sur, paredón y después Sur, una luz de almacén ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera y esperándote ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin perellas por las noches de Pompeya las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana todo muerto ya lo sé Llega tu recuerdo entorbellino vuelve en el otoño atardecer miro la garúa y mientras miro gira la cuchara de café del último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro recuerdo tu desdén que bocó sin razón te escucho sin que esté lo nuestro terminó dijiste en un adiós de azúcar y de miel lo mismo que el café que el amor que el olvido el vértigo final de un rencor sin por qué y allí con tu impiedad me vi morir de pie me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué llovía y te ofrecí el último café el último café lo nuestro lo nuestro terminó lo nuestro terminó dijiste en un adiós de azúcar y de miel lo mismo que el café que el amor que el olvido el vértigo final el vértigo final de un rencor sin por qué y allí con tu impiedad me vi morir de pie me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué llovía y te ofrecí el último café el último café Tú sabrás, nunca sabrás Lo que es morir mil veces de ansiedad No podrás nunca entender Lo que es amar y enloquecer Tus labios que queman Tus besos que embriagan Y que torturan mi razón Sé el que me hace arder Y que me enciende el pecho de pasión Está clavada en mí Te siento en el latir Abrazador de mis sienes Te adoro cuando estás Y te amo mucho más Cuando estás lejos de mí Así te quiero dulce vida de mi vida Así te siento solo mía Siempre mía Tengo miedo de perderte De pensar que no he de verte Porque esta duda brutal Porque me habré de sangrar Si en cada beso Te siento desmayar Y sin embargo me atormento Porque en la sangre te llevo Y en cada instante Febril y amante Quiero tus labios Quiero tus labios besar En mi interior Una voraz llama de amor Tus manos desatan Caricias que me atan A tus encantos de mujer Sé que nunca más Podría arrancar del pecho este querer Te quiero siempre así Estás clavada en mí Como un puñal en la carne Y ardiente y pasional Temblando de ansiedad Quiero en tus brazos morir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!